Hola, estamos con otro video Hola, estamos con otro video Ay, a mi me molesta Vaya, yo, aquí voy yo Sagrado frijol Yo quiero ir allá con la ley Solito, no, no, no Sagrado frijol Un triángulo, ¿eh? Ajá, esto Vaya Hagamos un reto a ver que lo hace primero Ajá, pero ¿Pero con un uno? ¿Con uno? Vaya, con uno Con uno primero Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Esperen, esperen, esperen ¿Está bien? Vaya, vaya La ley de él lo explicó todo ya Sagrado frijol Vaya, ¿ya estás en posiciones? Sí, madre Vaya, en posición En tres, dos Uno A correr Con amor Con amor Porque si no lo van a explicar todo Despacio al aire No le van a caer Y mi chido le va a estar así Esas yo las iba a mirar Como con amor Porque si ya es así Se parten Y el que haga votación Alguien me va a dar votación medio El que haga votación Tiene que sentar Es más fácil Que todo quede en el nadie Y el que haga votación medio Y el que haga votación medio Ahorita solo le podemos ver al mate Tiene que quedar así, miren Tampoco Tampoco Tienen bien poquito No, por eso que quede así bien despicado Y después viene el repaso Ajá Siempre haremos un repaso Y ya no tengo Ya no tiene Si, si, ya se le falta Ni le ha dado vuelta Dale vuelta a mi niño Despinoleta Aquí le dio No lo voy a cuidar Mi amorcito bello Porque después te voy a ajustar Voy a ajustar Dale, todavía no hemos jugado Todavía no hemos terminado Mira Yo todavía estoy rebuscando Mis frijoles Porque todavía me hacen falta Una que me han quedado ¿Van acá a ponerlo al centro? Aquí, miren Aquí, miren Aquí, aquí este mono Está grueso también Sí, eh Mira Pues es que con este es más grande Es muy grande Al otro lado Eso, mira Mira, viste Eso, mami Ya está Que ni tiene ya ¿Cómo tiene mamita? Lo tienes que agarrar así Mira Con las manitos ¿Ves? Y No tiene Todo el jugador Que le había dejado Ah Y ya le había repaso Y vamos haciendo esto así Mira Así es Van a ir haciendo Su pervita de frijoles Así, ¿eh? Vale Así vamos haciendo Las pervitas de frijoles Y ustedes Mira Después de esto Lo ponemos aquí Véanme Robándome los míos, pa Ya vas a ver, niño Robón Jolo, pa que Dios Que él lo ha sacado mal Es malo de trampa Yo lo voy a castigar Porque es tan malo Sí, Dios Debo castigar a la gente mala Mami Sacudimos Y ponemos un ladito allá Y aquí en medio Otra vez Ponemos este otro, mami El otro, el otro Ponemos otra así Esto, mami Sí Muy bien El robón de Inver Me estaba robando los frijoles Vaya, pues Le devuelvo la puñada ¿De bote? Sí, sí Ay, yo No puedo No puedo, ¿cómo las vas a ir por eso? Es que este es mucho Pero eso Te llega a dar en la boca Y el jugo no se juega ¿Eh? Vamos al ecológico, vamos, no mami, no, te lo vas a echar afuera. Ya no tiene, no. El que vaya terminando, va a ir yendo. No, pobrecísima, pues, hay que limpiar el nailo y recoger todo el que quede. No se vale, no se vale. Mamita, yo quiero, no. Sí, mi amor, déjalo. Sí, mamita, ya se va a cansar. Lesslie, no te emociones. No te emociones tanto, Lesslie. Si dejamos una relajada, un papá no va a dar realidad mía. Vamos a ver qué me dañamos. Y la nene aquí me lo tira. Mira qué es lo de ella. Carate, te va a pelear. ¿Cómo era? Carate. Boqueteo. Boqueteo. ¿Ah? No te aleganes. Carate, boqueteo. Mucho coqueteo. Carate, mucho coqueteo. Parate. Doblarlo y lo haces así, Mira. Y le das con el palo otra vez. ¿Ves? Está dejado el mío. O sea, está mal. ¡Suscríbete! 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 ¡Anda de mami querrá coger esto! ¡La Tsyk! ¡La ternería está la de chPN! ¡El zumbo la broza! ... ¿Qué com' eso la ternera? No está bien seco ... ¡Alexia! ...¿Por que anda esa pelota use ahí adentro? pues Gracias. Gracias. Bueno, hasta que voy a dejar este video. Nos vemos en el próximo video. Chao.